¿Qué es el primer día de la canasta básica? Sí, claro. Al inicio fueron como 945, después fueron 1000 y ahora son 1300 canastas. ¿Qué les mueve a ustedes dar esta ayuda a los ancianos? Bueno, es un gremio olvidado. O sea, son las personas que casi nunca tomamos nada para ellos. O sea, siempre decimos, no, el anciano, y nunca vamos a verlo como está. Hay muchos hijos que también se olvidan de sus padres, ancianos. Entonces eso nos mueve a ver la necesidad de ellos y poderles ayudar, aunque sea con poco, ¿verdad? ¿Cuánto han invertido ustedes en esta tercera entrega de este año? En esta tercera entrega hemos invertido 10.460 dólares en la entrega de las 1300 canastas. ¿En comprando todos los productos? Comprando todos los productos. Aceite, frijoles, maseca, azúcar. ¿Qué cantones son los que, o qué lugares son los que ahora se les ha repartido? Fíjese que este día es al Cantón El Rosario, Cantón Cacahuatalejo y Cantón El Triunfo. Cantón El Triunfo. ¿Podría en el futuro incrementarse la ayuda a esta gente? Es decir, ¿el número de hacer todavía hay gente que se está quedando sin la ayuda? Sí, claro. Hay gente todavía porque estamos encontrando cada vez, cada entrega de canastas, nos damos cuenta que hay más y más personas necesitadas. La idea es cubrir. La idea es cubrir y no darla también cada dos meses, sino una mensual. ¿Cuál es el mensaje que le deja a los adultos mayores a este sector que es tan débil y que ustedes tratan de ayudarle? Bueno, el mensaje es ayudarles, que ellos se sientan protegidos y que sepan que no están solos, que su alcaldía municipal está con ellos y su alcalde Cristóbal Benítez pensando en ello, ¿verdad? ¡Gracias!